Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo denunciar un vídeo de youtube por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este vídeo comencemos Pues bien seguramente te has encontrado en una situación donde estás viendo un vídeo de youtube y sientes que pues es inapropiado el título es inapropiado o algo pues no te gusta y quieres denunciar el vídeo pues youtube pues tiene muchos botones y no sabes cómo quédate con nosotros para navegar youtube y así poder denunciar el contenido que no te guste porque tal vez sientes que no es apropiado una vez aquí en nuestra computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos pues a un navegador de preferencia yo voy a utilizar edge y aquí voy a abrir pues una ventana nueva una vez aquí voy a buscar youtube.com y voy a darle enter para entrar a la página ahora una vez aquí cómo hacemos para denunciar un vídeo que no nos gusta pues hay varias opciones la primera es simplemente pues como puedes ver aquí está la miniatura de un vídeo y digamos que no me gusta este tipo de contenido pues si puedes ver aquí hay tres punticos en la parte superior derecha de la miniatura y si le damos clic aquí aquí va a estar estas opciones la que nos interesa es la de abajo que dice denunciar si le damos aquí pues va a decir denunciar imagen o título pues como puedes ver dice contenido sexual contenido pues violento entre muchas otras cosas una vez que haya seleccionado tu motivo le das a denunciar y listo va a decir gracias por avisarnos y no vas a ver esa miniatura más ahora hay otra forma si nos vamos pues a un vídeo en específico abrimos ese vídeo pues aquí pues como podemos ver está el vídeo completo y nosotros queremos buscar la manera de pues denunciarlo si no nos gusta pues lo mismo aquí abajo va a haber tres puntos y le vamos a dar clic aquí como puedes ver hay tres opciones recortar guardar y denunciar si le damos clic pues nos va a decir denunciar este vídeo aquí están todas las opciones como contenido sexual contenido violento repulsivo o pues acoso o bullying vas a elegir una de estas y pues luego vas a elegir otra opción más pues dentro de esta categoría cuando ya lo hayas hecho va a salirte una cajita que te diga esto se aplica a los vínculos en la descripción del vídeo le podemos dar clic aquí y le damos en siguiente luego te aparece esta ventana que dice marca de tiempo seleccionada pues tal vez sientes que fue solo en un momento del vídeo que te sentiste pues ofendido y pues tú quieres este poner el momento exacto si piensas que fue desde el principio pues lo dejas en cero y también puedes proporcionar información adicional una vez que pues termines esto le das a denunciar y dice gracias por denunciar el vídeo te va a dar información pues del vídeo el problema y la marca del tiempo seleccionado y de esta manera pues es como denuncias o una miniatura como viste en primera opción o un vídeo como viste en la segunda opción si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós